La bombita más alegre 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 Baila, baila, baila Eso Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¿Dónde están bailadas? ¡Baila, baila, 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 baila Eso Y para la gente que está tomando la cervecita A ver la gente que está tomando la cervecita ¿Dónde está la gente que sabe tomar? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, mi vida! Eso Sacará cuñita Baila, 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 baila Baila, baila ¡Sí! El vecino Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, para la bombita de mujeres, a ver las mujeres si están libres, ¿sí o no?, ¿qué pasó?, parece que están un poquito despechadas, eso, qué pochazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!